No, no es que augura una crisis, dice que vienen tiempos de cautela, de mesura, en el gasto. Se está actuando con un gran tino como ministro de Economía, haciendo precisamente lo que no tiene que hacer un ministro de Economía, quiere decir que viene la crisis. Cuando decís eso, viene la crisis. Es lo que en la economía se llama profecía autocomplida. En el fútbol también es cíclico. Hemos pasado ya unos años que para mí se han alargado mucho, demasiado buenos, y ya es hora de que comencemos acá. No está Suárez, lo veo al maestro Tavares realmente envejecido. Cinco años es suficiente, demasiado tiempo. Demasiado tiempo, demasiado tiempo. No he escuchado a ningún periodista de verdad que indagara cómo estuvo esa operación de columna, cuál es la situación del maestro realmente, porque si es un hombre que quedó mal de eso, no creo que pueda conducir a Alex. Él dice que ha quedado muy bien. Él dice eso porque él tiene que alimentar cuantos hijos, tiene varios hijos, familia, una empleada doméstica que se ha quedado con el tema. Él tiene que sostener toda esa estructura. Y él tiene que trabajar. Pero bueno, yo no le voy a decir, el hombre necesita trabajar, no le voy a dar en contra de eso. ¿Usted sigue pidiendo que se vaya, Tavares? Yo he pedido que se vaya. Ahora creo que tiene que, ya está. Tiene que dirigir. Tiene que dirigir la Copa América. Ahora, el último día de la Copa América, a un saca campeón, se le tiene que decir, ese señor Valdés, si tiene algo de punto honor, tiene que decirle muchas gracias, maestro. Ahí está la foto. Y se tiene que... Mismo, algún argumento similar manejaba Junio Riverman, hoy en Océano Sport Radio, pidiendo la renuncia de Tavares. Ah, pero pide a Peluso. Y pedía a Gerardo Peluso en la dirección de un técnico. Bueno, puede ser, puede ser un candidato. Quiero ayer, si me permite, yo sé que este es el espacio de Copa América, y los anunciantes están acá para cubrir la que es Copa América. Porque acá hay gente que quiere vender cosas a través de este programa e importa la Copa América. Sin embargo, quiero traerme un segundo en lo que fue la Sub-20 de Uruguay. Es que realmente, realmente, simplemente quiero decir esto. Yo estoy escandalizado con la actitud lamentable que están teniendo todos los colegas del periodismo deportivo, incluso jugadores de fútbol, como el Pato Aguilera ayer en Pasión Copa América, que piden que se lo respalde a este pibe Amaral. A este pibe Amaral hay que matarlo. Hay que matarlo. Hay que darle una pateadura bien grande y arrastrarlo por el piso para que él nunca más se romperá. Esa es mi textura. Un penal puede, no, escúcheme, un penal, pero usted tiene que ser más responsable. Todos están diciendo a este pibe hay que cuidarlo, a ver el penal, hay que cuidarlo. 10.000 dólares por mes gana y gana un penal clave. Que lo anoten en el sistema de cuidados de manera inmediata, que no mejor. Un penal lo erra cualquiera. No, pero gana 10.000 dólares. Si ganaba 10.000 pesos como ganaba antes que le vendieran este paquete a H, lo hacía porque el hombre obliga a hacer el gol. Exacto. Como este muchacho ya tiene casa, y ni siquiera tiene el bello público. ¿Qué tiene que ver, Maradona? Lo remata con displicencia. Maradona erró penales cuando era millón. Ese es el discurso. Maradona erró. Sí, corró penales. Sócrates erró platin. Pero por eso, porque cuando... Platinidad erró. Pero eso lo escuché toda la semana. Hablaron de Palermo, hablaron de Maradona. Maradona erró burro. De Morena. ¿Sabes qué? Un gran jugador puede errar un penal. Pero un muchacho que está empezando, si no lo mete, ¿qué carrera le está? No sirve. Bueno, pero entonces todas las definiciones por penales de juveniles terminarían empatadas, porque nadie erraría. Es un disparate. Bueno, pero porque se dio. Está bien, le pegaron mejor a la pelota y ganaron. Fueron justos vencedores. Pero no hay que crucificar al que rompe en él. Yo creo que sí. No, no dijo crucificarlo, dijo matarlo. Sí, sí, sí. Es abarrante. Bueno, ¿qué le iba a decir? ¿Veo pasión Copa América? ¿Vieron? No, no. Yo creo que el tema de salud mental no pasó. Aveijón, Leonardo Ramos, que lo acaban de despedir ese día de Danubio. ¿Cómo voy a...? Escúcheme, ¿usted está hablando en serio? ¿Cómo voy a ver? ¿Pero cómo voy a ver pasión Copa América? ¿Por qué no? Con BTV, al 22.30. Con los programas, escúcheme, con los programas excelentes que hay de la Copa América voy a ver un programa de BTV. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Bueno, y estaba el patito Aguilera, que le pusieron un traje de una persona mayor, y quedó un poco agrado, y lo vi con los ojos muy desencajados. ¿Cómo está el patito? No sé. No tengo ni idea. Yo creo que, ¿sabes una cosa? Yo creo que si usted pone el patito Aguilera, que esto es duro como un huevo, como un sapo como esta, lo deja solo él, con la cámara, hace un canal de televisión entero. La gente se queda esperando a ver si va a estallar, o si va a hacer algo, porque es un muchacho que uno siente que la pólvora está ahí, que en cualquier momento está rotada, y ocurre cualquier cosa. Es como Mirta Le Grand, que usted lo mira esperando que salten todas esas operaciones y explota esos cachos de carne y grasa para todos lados, ¿no? ¿Qué está diciendo? Mirta Le Grand yo ese año que la veo para ver cuándo esas 7000 cirugías estéticas que hiciste se revientan, porque hasta cuándo aguanta la carne humana, costura y costura tras costura. ¿Usted o no? Usted vino muy mal esta tarde, ¿por qué? Vengo contando cosas de los medios, periodismo de periodistas. ¿Quién habla de la Copa América? ¿Quién tenemos? ¿Argentina juega con Paraguay de noche? ¿Con Paraguay? ¿Esta noche o hoy? No, mañana. Mañana, mañana. Esta noche juega otro partido medio rumbo. Hoy es México-Bolivia. ¿Quién le va? Bueno, hoy es inmirable. Nosotros dos del grupo de Chile y Ecuador. México con suplentes contra los bolivianos que no ganan un partido desde el 97, profesor. No me gusta ver. Es algo... Es penoso. Lo de Bolivia es penoso. Yo creo que en vez de sacarle la salida al mal Chile lo tenía que haber exterminado como país. Bueno, me basta, basta. Me están diciendo mucho disparate. ¿Usted cree que consiguió la corbatita, Aldo? ¿Fue penal o de ayer? No lo pude ver. Sí, para mí sí fue. A ver, fue un penal light, pero es penal al fin. Sí. Es un penal. Hubo un toque dentro del área ahí. O sea, la pelota la lleva a Arturo Vial y le agarra la camiseta. A pena le tocó. Es apenas... Pero el tema es que si viene un tipo con la pelota y está dentro del área no le agarres la camiseta ni siquiera apenas. No lo toques. Está claro. O sea, tocalo para quitarle la guinda. No le agarres la camiseta. Porque te lo van a cobrar el penal. Más si el que ataca es el dueño de casa como Chile, ¿no? Sí, sí. Bueno, muy contento Simeone de que el maestro Tavares parece que le va a arruinar a Jiménez definitivamente. Lo va a poner con una gamba en la cancha y dice, porque yo no sé en qué estado volverá. Si es que vuelve, ¿no? Este... Sí. ¿Usted cómo lo ve en Uruguay? Yo mal. Mal. Siempre lo veo. Usted siempre lo ve. Ha bajado mucho aparte, creo que el promedio de coeficiencia intelectual del plantel. Sí. Ha habido un recambio nefasto en ese rubro. Sí. ¿No? Se han ido muchachos locuaces, agraciados físicamente. Sí. Los más apetecibles por el sexo femenino se han retirado. Un Lugano, un Forlán. Un Eguren. Exacto. Un Ruso Pérez. Un soviético, sí. Un Scotty. Claro. Ya ha venido Jonathan. Ponés Jonathan. Y yo ya... Es como pasar de premios Nobel a... Sí, la Murga de los Tenerife. Es algo... Es escalofriante, ¿no? Y el estandarte nuestro es Cavani, un hombre que... Hoy me mandaron el Mamundi de Cavani, profesor. Ah, sí, ¿cómo es? Es muy interesante. Para Cavani, por ejemplo, toda América del Sur es Uruguay, Argentina y Venezuela. Para América del Norte, toda América del Norte es Miami. Claro, perfecto. Para él, África es Jamaica. Sí. Europa es... Todo grande. Medio Oriente, canchas de fútbol. Todo Francia, claro, canchas de fútbol. China, todo el resto de Asia y en Medio Oriente, Árabes. Perfecto. Habría que mandar a la... Ustedes dos son unos irrespetuosos, ¿saben? ¿Por qué? Porque sí. ¿No te gustó que le dijeran ellos a Cavani y que declaró mal? Le iban faltando el respeto a la gente, ya no quieren a nadie. No. No me tienen tan podrido. Eso sí. ¿Estás cansado? ¿Dice que estoy cansado? Sí, por eso sí. ¿Cómo creen que se va a parar en la cancha Uruguay, Manu? ¿Va a tener un fútbol ultra ofensivo teniendo en cuenta que enfrenta a un equipo débil? No, no, yo creo que... No, con Tabárez no se puede. No se va a atacar. Para el maestro es algo prohibido. Eso es lo que me preocupa. Y de contragolpe, que es nuestro juego, veo que el jamanquino corre y queda miedo. Si hay una cosa que hace es correr, ¿no? No sé cómo vamos a hacer. Sí, y más con ese promedio tan importante, ¿no? Sí, sí, sí. Y por lo menos el promedio de altura, 1,95 mide. Sí, sí. Mañana vamos a estar transmitiendo. No, no, pero el promedio no es 1,95. Eso es una locura. Sí, sí. ¿De qué es la innovación? El más alto de 1,95. ¿O estaba en pedo sabio? ¿Cómo va a ser el promedio de 1,95? ¿Ah, sí? Claro. Imagínese, es un paro de básquetbol entonces casi. Es impresionante. No, decía, yo pensé que eso, el saque de arco eso sabe cómo iba a ser. con el golero y el saquero la levantaba para arriba y el golero con la brótula que tiene entre las piernas le ha dado un batazo y la mandaba a la mitad de la calle. Mire usted. Pues si mide el promedio de 1,95 hacen salto triple pero pican la tercera. ¿Hasta dónde creen que llega Uruguay en la Copa? Ah, yo creo que se queda en la serie. Para mí queda eliminado en cuarto de final con Chile. Yo creo que llega a semifinales y termina tercero en esta Copa América. Sí, esperemos que llegue. Yo creo que... Mire, todo puede pasar. Uruguay quiere jugar 6 partidos no por ser campeón para bajar la sanción a Suárez que es nuestro héroe nacional. El resto no importa. Claro. Acumular partidos. Acumular partidos. Es el único argumento importante. Es lo único que le importa a este país es la salud y la vida de Suárez. Perfecto. Mañana el partido este lo vamos a transmitir acá. Tío Aldo lo va a relatar. Sí, muy bien vendido, ¿eh? ¿Sí? Muy bien vendido. Ah, sí, la tanda. Fantástico. Sí, sí, sí. Han entrado avisadores nuevos. La transmisión empieza 3 minutos antes, ¿no? Sí, 15.57 ingresa al aire el equipo agro para la irradiación del himno de los himnos. Bueno, se desmenuza el match. Por supuesto, siempre afines a que cualquier empresa gastronómica mande algo. Ah, por supuesto. Estaremos aquí. Más que bienvenidos. Acá llevamos varias semanas sin nada. Sin nada, ¿eh? Las viernes. Lo que pasa es que el que hueste me... Me cortó las alas. Ah, sí, sí. Me hizo una admonición. Ah, y vino después la decisión del director mediante una misiva. Que no se podía... No, no leí. Claro, Marisa trajo una carta o un comunicado en el que el director expresaba que estaba terminantemente prohibido ingerir alimentos adentro del estudio. Me acabo de comer una mandarina, yo. Pero eso sí es una colación, algo que no desprende... Ah, entonces... No desprende mucho olor. ¿Y lo leyeron y lo respetaron o lo usaron... Él no quiere que... O lo usaron para limpiarse la grasa de la pizza. Él no quiere que se coman cosas acá que ahí va, que dejen engrasada la mesa, el micrófono, la computadora, que se caigan hormigas, ¿entiendes? Exacto, exacto. Sí, sí, bueno. ¿Usted no dejó cáscara de la mandarina tirada? No, tiré acá todo. Muy prolijo. Escúchenme... Así que mañana... Creo que mañana se puede hacer una excepción con el equipo galáctico. Aparte fin de semana. Mañana hay que escuchar el equipo galáctico. Aparte, cuando ya Jamaica vaya ganando 2 a 0 para descomprimir antes que la gente le venga al ataque de furia, que escuche el equipo galáctico. Gana Uruguay 2 a 0 mañana. ¿Sí? Sí. Vamos arriba, muy bien. ¿Para usted? Yo creo que perdemos 1 a 0 con 2 a 1. Casi coincidimos, profesor. Yo hoy vaticiné la victoria jamaiquina 4 a 2. 4 a 2. Lindo partido. Sí, sí, sí. A mí me gustan muchos los goles. Vamos a ver qué pasa. Muchos los goles. Sí, sí. Escúchenme, son las 6 en punto y nos tenemos que ir. ¿Tengo hoy... ¿Tienes el partido? ¿Cuál? ¿El de México? ¿El de hoy? No sé. Hoy con México no hay nadie a casa ir. No tengo la más palia. Mañana seguramente sí. ¿Sabe que lo que es más fuerte? Mañana los canales de aire que tienen los derechos todos, ¿vio? Sí. Emiten a Uruguay, Jamaica y no emite Argentina, Paraguay. Prefieren pasar me resbala con sentidas y una película de... Los tres hacen lo mismo que es que... De Stevenson. Hay que decirlo de esto. ¿Qué tarea social fantástica que hacen los canales privados? Ponen el mismo programa los tres. Y si juega Uruguay es mucho más importante el partido de Uruguay que el de Argentina para nosotros. ¿Qué se piensa? Que somos una provincia. Pero hay que ver fútbol. Esto se quedan 6 horas de móvil al pedo haciendo entrevistas a los monos de estos. ¿Y dónde ven ellos de Argentina? El que quiere ver Argentina que ponga el cable o Directivilla. Pero yo es que no tengo cable. No quiero, me interesa ver qué dice Roland de su experiencia. Jódase. Vive en Uruguay. Váyase a Buenos Aires si lo quiere ver. No, yo quiero por fútbol. ¿Para qué compro los derechos? Es lamentable. Pasan Chile, Ecuador y no pasan Argentina, Paraguay. Es un insulto de la inteligencia. Bueno, ¿cuándo llega Amaral al aeropuerto? No sé. No tengo ni idea. Hay que esperarlo, eh. Profesor. No, no, por favor. Vicentiga, es. Me voy, eh. Tengo este lindo mensaje para cerrar. A ver. Que me lo mandaron por WhatsApp. Dígala. El travesti es como el lomo de burro. De día lo esquivas, pero de noche seguro te lo comes. Qué lindo. Qué sabiduría popular. ¿Qué es la sabiduría popular? ¿Cómo no? Así es. Así es. Bueno, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, Tivaldo. Yo me quedo acá porque tengo lengua peluda ahora. ¿Con quién? Ah, lo vamos a escuchar. Con un fenómeno. Un mago español que hace magia erótica. ¿Lo trajo Ariel? ¿Eh? ¿Vio que el mago Ariel trajo algunos magos? No, no. Lo trajo la gente amiga de Complejo Punta Positos. Estuvo ayer de noche y hizo capote. ¿Qué hora está ahí? Gran fin de semana para todos. Gracias. Turco, persa. No, turco no. Ahí hable mal, pero es persa. Es persa que dice que... Que estaba en la óptica. En la óptica, sí. Ahora, lo que pasó acá nadie sabe nada. Yo estoy diciendo que para mí estaba... Yo siempre me bajo en el ónimo ahí. Sí, para despistar. Ahora se está haciendo para otro lado. Escúchame, a mí me dejó por... A todo esto, el sábado de noche, en medio de... Bueno, de un Uruguay angustiado por la derrota futbolística. Sí, 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 sí. Sí, me dejó.